Lo que hicimos fue tener un modelo estructurado de innovación para aumentar las capacidades de innovar de la compañía. Lo bueno de este proyecto y lo que más me gustó es que fue orientado a la industria de la tecnología de la información y mucho mejor, desde el inicio fue orientado a la estrategia de Perception, fue orientado a ayudarnos a definir dicha estrategia. Entonces el proyecto se basó en el know-how de la compañía, en qué hacemos y cómo lo hacemos para empezar a intervenir, cómo podemos entregar mejor valor a nuestros clientes. ¿Qué obtuvimos al final del periodo que finalizó en este mes de diciembre? Obtuvimos procesos estructurados en ejes estratégicos de la compañía con aumento de capacidades transversales. También obtuvimos metodologías como el mapa de oportunidades para el portafolio de proyectos de innovación de la compañía. Y reitero, lo que más me gustó fue a la medida del know-how de nuestra compañía y a la medida para el sector TI y para empresas del sector de la industria de servicios. Muchas gracias, cualquier inquietud, con mucho gusto comunicarse con nosotros. El proyecto, muy importante, tiene éxito si le entregamos una persona que esté dedicada también a trabajar de la mano con el equipo de Intersoftware y con todas las ayudas que nos presentó el SENA. Perceptio, desde el inicio del proyecto, definió, integró a la compañía que no existía un líder de innovación para que esté dedicado 100% no solo al proyecto, que es un programa porque va a continuar dentro de Perceptio, sino también a continuar aumentando estas capacidades. Muchas gracias. Gracias.